Vamos a reciclar ensalada de frutas, que está buenísimo. Y si no tenés nada para reciclar, haced la preparación porque está buenísimo. Pero reciclémosla porque está bueno. Bueno, para arrancar, esto va a tener un almíbar, va a tener la ensalada de frutas y va a tener también unas miguitas, porque vamos a reciclar pan. Siento que son los panes. Y vamos a hacer unas miguitas dulces. Arrancamos por la ensalada de frutas que sobró. Si tiene mucho líquido, lo colás. Yo te voy a mostrar como si tuviese mucho líquido. Y si no, usás jugo de naranja. ¿Para qué? Para hacer un almíbar. Entonces, esto que colé, vuelve acá y lo voy a licuar junto con un almíbar en la licuadora que me prestó con ello. Ah, bueno. Segundo que el cubano con ese líquido hace un traguito, ¿no? Yo con este líquido, más que trago, voy a hacer un almíbar, un almíbar. Adentro. Le vas a poner esto que te suelta la ensalada de frutas. Es una taza. ¿Vos la habías comentado? ¿Vos qué le ponés a la ensalada de frutas? Ah, una buena pregunta. Tanto de naranja y nada más. Nada más que de naranja. No, no le pongo nada. Pues es que yo de una época, no, le ponía una bebida lima-limón. Ah, que está buena. Como sea, en el restaurante hacía ensalada de frutas para así, para el almuerzo. Sí. Kilos y kilos. Yo lo escucho, ¿eh? Hay una botella de esa. Yo soda le pongo. ¿Ves que no es sabor? Soda. ¿Soda? ¿Y qué le hace la soda? Cosas que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Hace, hace, aparte de hacer shhh. Ah, bueno, está bien. Anda diciendo... Vos conocés el camino, Juanito. Vos conocés el camino. No, bueno, el almuerzo es lima-limón por el sabor y también hay uno que le ponen gaseosa de naranja. Porque los conservantes que tiene, sí, sabemos que tiene, ¿no? Claro, te ayuda. Te conservan un poquito con las frutas. Mira vos. Pero bueno, en este caso, más que conservar, vamos a reciclar. Vamos a hacer una granita. Que es como un helado. Esto nace del sur de Italia. Y ellos es como que de todo alimentaron un helado. Y este helado es muy rico. Ahora se los voy a dar a probar antes que se derrita. Por favor. Chámen, chicos, porque esto está combinado con crema, con las miguitas. Es el femenino de granito, ¿no? Juanito, hoy bien, es más que aspirado. Otra vez está rico. El granito, ¿eh? Qué rico es. ¿Cómo haces el almíbar? Oh, así. Las partes iguales que te dije. Una taza de ese líquido, y si no tenés el líquido, jugo de naranja, y si no te da para una taza, lo completás con jugo de naranja. Y una taza de azúcar, que sea bien dulzón. ¡Oh, qué rico! Llevás a hervor, hierve cinco minutos, lo sacás a fuego fuerte, ¿eh? Lo sacás y lo dejas este... Enfriar. Entonces, yo ya tengo uno, ¿eh? Sí, sí, ya. Yo ya tengo uno que hice directamente con jugo de naranja. Porque con la que hicimos esto no tenía punto. Ensalada de fruta. Entonces, agarrá la licuadora. Si querés procesadora, pero con la licuadora va muy bien. Y vas a meter toda esta fruta. Sin carozo, ¿eh? Ya veo que aparece un carozo acá y sale. No, pero igual la licuadora va. Las frutillas por el aire y esas cosas que suceden en las fiestas. En las fiestas suceden muchas cosas. Dios mío. La pasó bien, sí, la pasó bien. ¿Cómo que no? La pasó bien, siempre la pasó bien. En casa, tranquilo. Exactamente. Vamos a ponerle aproximadamente el almíbar hecho y frío. Exactamente. Este y frío. Más o menos dos tazas, ¿eh? Con la crema, perdón, una taza, perdón. Una taza. Dos cucharones. Una taza. Con la crema quedó bárbaro. Con la crema y el crocantito ese que no sé qué es. El crocantito es clave. Ya verás, ya verás. ¿Qué es el crocantito? Es clave. Esto. Acá la técnica es clave, ¿eh? Ay, con la mano izquierda levantás el pitutín. Una técnica tremenda. Y para anotar, traeme una lapicerita. A la buen tip. Tiene que hacer con la mano izquierda. Con la mano izquierda. Porque Juanito es zurdo. Entonces, Juanito es zurdo, ¿viste que Juanito la tiene atada? Está jugando. Yo no sé por qué. Sí, que no, sí, que no. ¿Qué pasa? El recurso. Me extraño tanto. Ah, le da el calma. O es el requiem de Mozart para él. Mirá cómo me responde. Mirá cómo me responde. Mirá lo que es. Untuosa. Hermoso color. Como el IQ. Hayas efectivas. No te deja gamba jamás. Bueno, ¿qué haces con esto? Lo tenés que congelar. Entonces, agarrás un recipiente muy limpio, por supuesto, y en lo posible plano y largo, y lo vas a poner, por ejemplo, como esto. Sí. No sé si lo describí muy bien, pero ustedes me entienden. Sí, puede ser una fuente para horno, esas bien, donde uno hace lasaña, por ejemplo. Exactamente. Lo que no tiene que ser es un bol. Para que no tengas 10 centímetros de altura de líquido, se te congela pasado mañana. Claro. Entonces, que sea más o menos 3, 4 centímetros, como mucho. Y así como está, le voy a poner papel film y va a ir al freezer. Hay dos maneras de hacerla. En realidad hay una, pero nosotros hacemos otra forma que es más fácil. Bien. Una es, cada dos horas, ir raspando con un tenedor para que se te vaya formando la granita y al cabo de unas, no sé, 5, 6 veces que hiciste eso, tenés toda la granita que la conservás así en la heladera. Y cuando la sacás, lo único que tenés que hacer es romper un poquito y servir. Y otra, más fácil todavía, es, vamos con todo esto, lo congelamos y después raspamos y servimos. Perfecto. Vamos a hacer la segunda, que es más simple. El espíritu del programa nos lleva hacia lo simple y sabroso, por supuesto. ¿Estamos para rafar? Ah, no, 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 no raspemos nada, no raspemos nada. Güey, 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 güey. Tengo que mostrarte la miga. Ajá, la miga. Y hace un ratito estuvimos con la carne y volveremos con el pollo. Y también, doña Ximena, va a ser un budín de pan dulce también el día de hoy. Exactamente. El día de hoy, sí, en vivo y en directo, en este 26 de diciembre del año de nuestro Señor Jesucristo de 2012, es el día del reciclado en Cocineros. ¿Sabes qué me encanta? Me pone de buen humor el reciclado. Porque uno, pero económicamente, tiene tanta cosa que dice, bueno, vamos a buscar y le da vida nuevamente. Todo se transforma, talán, medio así, medio caída, ¿eh? Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, porque tú sabes que hay muchas bisabuelas. Cambió todo, vivimos mucho más tiempo, está lleno de bisabuelas, está buenísimo. Y en algún momento estaremos hablando de tratar abuelas. Fala, ¿no? Mirá vos. Fala que nos toque a nosotros. Es raro porque la gente tiene hijos tarde ahora. No, no, ese es su caso en particular. Es su caso. ¿Ustedes también? Nosotros no, yo no. Sí, ellos fueron padres como a los 36. Bueno, 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 bueno. Yo tengo 29, tengo 29 y su papá está. ¡No, no, 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 no! ¡Ven a 29! ¿Y si pade a los 17? ¡Claro! ¡Mentira! ¡Mechera! ¿Qué pena ver se pone con ese tema, no? No, no, papá está así. Se pone beligerante. No, no. ¡Tan beligerante como cuando hay un desafío! ¡Y va a haber desafío mañana, señora! ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos del tejo? Sí. Se lo quiero que se me vaya la manteca, ¿eh? Pará, ahora te lo digo esto, ¿eh? Porque es un anuncio muy importante, mañana tenemos gran desafío, verán. Manteca a derretir, aproximadamente 100 gramos de manteca. Y a esto le voy a agregar aproximadamente 100 gramos, y por qué no un poquito más, de azúcar. Ahí, esto lo vamos a ir moviendo un poquitito, y mientras tanto te voy contando un poquito más de azúcar. Ahí, 120, 130 de azúcar. ¿Se acuerda que la otra vez hablamos de qué cosas una jugaba en la playa? Tal cual. Que la paleta. No me quedó bien claro, ¿no? A la paleta. ¿Vos qué haces en la playa? Oh, tantas cosas, ¿no? No, no, pero... Meno meterse al mar hace cualquier cosa. Algo que hay por los médanos. ¿Veo que tiene modulaciones? Sí. A mí me encanta tirarme caminando. No te pierdas. Caminando, me gusta perder, me gusta tirarme en cuatriciclo, a caballo. No, cuatriciclo no. A caminar. A mí me gusta tirar el fuego. ¿Qué nos jugamos a eso? Nosotros te tirábamos. Che, ¿a vos qué te gusta hacerme? La paleta. ¿Usted va a jugar a la paleta? A mí me encanta jugar a la paleta. ¿Usted ya que se ponen a jugar a la paleta y no deja pasar a la gente? Esa misma. Que yo voy caminando y de repente es puro un paletazo la gente. Y aparte, arrancan, arrancan a dos metros. Y cuando te querés dar cuenta, uno está en punta mogote y el otro está en la tonina. ¿Ves? 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 Que se hinchen bien, que tengan buen peso, que el viento no me lo mueva? ¿Y mañana vamos a hacer un tejo acá? ¿Y ahora campeonato de tejo? ¿Y ahora campeonato de tejo? ¿Y así que el tejo? Pero por supuesto. ¿Cómo lo hacemos? Nos tendríamos que organizar en equipo. ¿Qué les parece? Es injusto, porque yo nunca jugué al tejo. Bueno, pero si juega a la paleta tiene idea de distancia. Claro, bueno, dale, lo voy a tratar. Gala, hagamos juegos mismo. ¿Vos tenés experiencia? Eh, sí. ¿Me cubre? Seguramente. Seguramente. Nosotros dos, y a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, que se llevan tan bien. Yo te explico cómo es este tema, pero yo te lo debía hacer. ¡Tácatelo lento para jugar, eh! No, mirá si le cae un tejo en el lento. ¡Tácatelo lento! Yo te lo pido, hoy nos quedamos entrenando, escuchaste, porque acá va a haber arena, ¿eh? ¡No, vale! ¡Arenero! Acá va a haber arena, ¿eh? Sí, bueno, hablando de arena, uno tiene que formar una suerte de arena. Un arenado, sí. ¿Qué pusimos acá? 100 de manteca, aproximadamente, pueden ser 80, tampoco te vuelvas loco o loca por ese tema. Y le pusimos azúcar, entre 100, 120, 130, no más. Fíjate que podés variar un poco, ¿eh? Y agarraste y empezaste a mover y a mover y a mover, hasta que empieza a tomar un poquito de color marroncito. Bien. Este es el momento. ¿Qué es el momento? De poner las migas. Las migas. Agarrá las migas, si querés las procesás tranquilamente o las picás bien y le saca la corteza. Le saco la corteza, Carla. Le saco la corteza. Éxito total, mirá, ¿eh? Perdón, ¿eh? Ah, mirá que refrescante. Muy, muy, muy refrescante. Increíble. Es refrescante. Entonces, más o menos, un par de tallas de migas, por esas cantidades, ¿está bien? Bien. Adentro, toda la miga. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mezclar. Acá hay azúcar, acá hay manteca. Lo que queremos generar es crocancia. Bajo un poco el fuego porque está bravo. Ah, una cosa así, una mezcla de torresta. Sabe que algo por el estilo, algo por el estilo. Y era un pan que usted lo tenía destinado ahí a... Ese pancito que quedó. A los canarios. Porque si hiciste asado, te trajeron pan de más. Si no hiciste asado, te trajeron pan de más. Si hiciste sanguchitos, te quedó pan. Seguramente. No voy a decir en ningún lado por acá, pero no importa. Tenemos que llegar a las migas. ¿Ves cómo se sigue dorando un poquitito, levemente, a medida que lo vas cocinando? ¿Sabes que va a poner, Kala, un toque mágico? Un toque diferenciado. ¿Le agrego un chorrito de esencia de vainilla? Esencial. Un chorrito. Esperá que no se vea más el pan, ¿eh? Viste que acá ya nos está viendo casi, el pan crudo. Ahí. Ahí. ¡Uy, qué aroma, qué aroma! No te pases con esto, ¿eh? Ahí, ahí. Y ahí. ¿Qué se hace después de esto? Sí, Juan. Se saca. Voy a dar un par de vueltitas más. Ustedes dígame cómo ven en el tiempo, porque si no acelero. Tenemos toda la vida, Juan. No, usted dele, porque igualmente, dentro de un rato seguimos reciclando carne a través de un sándwich de carne, a través de unos pinchos con distintos aderezos. El señor Juanito va a reciclar pollo a través de una torta sin masa. Increíble. Él dijo que se hace de manera automática, y le creo. ¡Muy, versátil! Y el budín de pan dulce, que va a ser nuestro budín espectacular. Que es la señorita Simena. Que mañana va a conformar un equipo conmigo contra estos dos señores. ¡Vamos, cala! Vamos a sacudir. A sacudir al pejo. Tipo, como a los mejores tiempos. ¡Vaná! Que perdíamos siempre. No, vamos a ver. Mañana queremos ganar. Mañana hacemos. Nosotros también. ¿Va a haber algo de premio y esas cosas? Y podemos hacer algo. Si ganamos nosotros, sí. Sí, si ganamos nosotros, sí. Bueno, esto llegó a su punto justo. Mirá. Doradito, pero tampoco quemado. Mucho aroma a vainilla. Acá hay azúcar, acá hay manteca. No puede fallar. Es rico, es barato, es económico, es reciclado. Un poquito de pan sin corteza, palo y a la bolsa. Todas las recetas, si te las perdiste y no las alcanzaste a notar, www.cocinerosargentinos.com. Esto lo voy a extender, cala. Se extienda, ¿por qué te lo haces? Porque se tiene que enfriar y después cuando se enfríe, ¿sabes lo que vas a hacer vos? Le vas a dar una procesadita más para que te quede más finito todavía. Pero esperá que se enfríe bien, ¿eh? Cuando se enfríe va a quedar durito, le das una procesadita rápido, un fris, 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 fris. Y te queda más finito como ese que está ahí. Uy, esto es como una manzanita que hay. Es como un crumble. Es como un crumble. Un crumble a la sartén. A caramelado y a la sartén. Mucho hacer crumble. Dios mío. Bueno, esto está congelado. Esta es la granita congelada, que la vamos a raspar. Método dos. No la fuimos raspando en el durante, sino que congelamos todo y ahora vamos a rasparla. Perfecto. Uno diría, usemos tenedor. Sí. Pero vamos a usar cuchara. Claro. La cuchara funciona muy bien. La cuchara para ir raspando. La cuchara. Raspa, raspa y va haciendo la granita. Ay. Vos le das así y empieza a salir. Esto se hace en el momento. Es muy rico. Si querés, podés raspar todo y dejarlo en el freezer para poder servir al último momento en gran cantidad. Como un heladito de agua. Exactamente. Multifruta. Multifruta. Que en el libro de cocineros argentinos tenemos en la lista de agua. ¿Hay un libro de cocineros? Hay. Pero no. Lo recibió para la fiesta. En el arbolito en su casa le dejó a papá Noel. Se lo regaló a mi mamá. Ay, muy bien. Yo también. Yo también. A mi mamá y a mi hermana. Está excelente. Muy buenos comentarios de ese libro, ¿eh? Sí. Mucha gente que lo anda reclamando porque dice, ay, no me llegó a tal provincia, tal otra. Ya va a llegar. Paciencia, ya va a llegar. Ya va a llegar. Un libro que, mirá, es para sacarle el jugo. La verdad que sí. Está buenísimo. Completito, completito. Y hablando de sacarle el jugo, transforma ese licuado de ensalada de frutas en una granita. Fantástico. Esto se sirve así y esto se le pone. La crema va fundamental, ¿eh? Crema. Sí, sí. No, 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 no.